¿Qué onda la gente de YouTube? ¿Cómo están? Les quiero decir que hoy No salten la intro porque es importantísimo Voy a reaccionar a un montón de temas, tengo casi como 6 reacciones que voy a hacer De distintos países, de Argentina, de Chile, de todo, ¿ok? Hay muchos temas que salieron y yo ayer no pude reaccionarlos Pero les quiero avisar un anuncio Hoy a las 9 de la noche en Argentina, chilenas o a las 6 de la tarde, hora, mexicanas Voy a estar reaccionando al disco de Duki y al disco de Peso Pluma No escuché absolutamente nada, pero nada de nada Así que por favor los espero ahí Es la primera vez que hago como este anuncio tan así Es la primera vez que voy a reaccionar a un disco, bueno, no Pero es la primera vez que voy a prender solamente en Twitch para reaccionar a un disco Así que ahí espero toda mi comunidad de YouTube, que somos un montón, en Twitch Ok, voy a avisar por comunidad, estoy avisando en todos los videos que voy a subir hoy Voy a avisar por Instagram también Pero bueno, si querés no perderte eso Fijate qué hora es en tu país cuando acá son las 9 de la noche en Argentina Seguime en Twitch desde ya, que te lleve una notificación Aunque no se confíen de eso Seguime en Instagram, que siempre que yo prendo, aviso y subo una historia Así que nada, si no te lo querés perder, no te lo vas a perder En este caso, ah, otra cosa gente Acá hay un link que dice ayuda, amigo por favor Si se registran ahí me están ayudando una barbaridad Es gratis, es el link de un casino Simplemente con registrarse se pueden ganar 100 dólares Ok, es así de simple No tienen que depositar, no tienen que apostar No me tienen que donar plata Si me quieren ayudar ya saben que en este canal todo tiene copyright y no gano un solo dólar Regístrense por favor en ese link Se pueden registrar con la cantidad de mails que tengan Mientras más mails, más registro, mientras más registros Más chance de participar en el sorteo Tienen que sacar captura el registro y pasármelo por Instagram Y listo, participan por los 100 dólares, ok? Sea por el sorteo o no, por favor ayúdame registrándote acá abajo Son 3 minutos y nada más No tengan miedo, no pasa nada, confíen en mí Yo nunca los carié con eso Pero bueno Gente, hoy toca Paglita Hace mucho no reaccionamos a Paglita Hace 4 semanas prácticamente cuando salió viral Con el 420, con el 420 Y hoy tenemos Me Acuerdo de Ti Ya saben que Paglita es toda una estrella en Chile Saben que lo bancamos un montón en este canal Que me gusta mucho su tema Que ha visto nuestras reacciones Quizás está suscrito en el canal nuestro Así que vamos a darle, devolverle un poquito ese amor Y ese apoyo a toda esa música hermosa que hace Y vamos a reaccionar hoy a Paglita Me Acuerdo de Ti ahora mismo Arrancos Arranca de una Uy, hay una cumbiancha atrás Hay un... no sé qué es Qué bien que suena esto Uy, amigo, esto parece una cumbia argentina Uy, no, 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 no Amigo, ese tipo tiene que hacer el remix de este tema con Salas Lo dejo acá, lo dejo acá Lo dejo acá Y más ahora Salas que tiene un tema con Duki Y que va a sacar el After Party Que lo vamos a reaccionar ahora, hoy Y bueno, el disco de Duki lo reaccionamos a la noche Recuerden, no es la noche en Argentina Reacciona el disco de Duki, Peso Pluma Que los veo ahí, en Twitch, acá abajo Amigo, esto es una cumbia, no lo puedo creer Este tema lo voy a escuchar porque me encanta esto Y tiene que hacer un remix con Salas Yo lo dejo acá Uy, qué bien No sé si en Chile se escucha mucha cumbia Capaz que nació en Chile la cumbia Yo no lo sé Yo no sé ni de historia de la música Ni de artista Ni de notas musical Ni de producción Yo soy un tipo normal como vos Probablemente que reacciona a música Yo soy sincero Yo no voy a decir Uy, este tema tiene notas en... No, no tengo idea No sé ni dónde nació la cumbia Sé que en Argentina A ver, sé que en Argentina No te puede no gustar la cumbia ¿Entendés? Yo... La cumbia creo que nació en Colombia Igual o algo así No sé, pero hay muchos derivados Así que no vamos a saber dónde nació Pero amigo, no sé si en Chile Escuchan mucha cumbia Pero a mí esto A un argentino le puede no gustar ¿Tú sabés que yo aún te extraño? Tú eras mi pasión Si queremos el mundo No... ¡Qué maestro! ¡No! ¿Sabe lo que siento? Que es algo que haría él Siento que... No lo conozco, ¿no? Pero siento que Palita De ser tan bueno Que yo creo que haría algo así No sé por qué ¡Libramos! Unos pititos Nos fumamos Con esta canción ¡Uy! Es una cumbia Es una cumbia eso En la noche, baby Tú me llamarás Cuando te sientas sola Tú me buscarás Porque tú sabes Que entra de verdad Estoy pa' ti nomás ¿Por qué no te decís? ¡Qué vida! Hace una peli Le estoy prestando atención Como tú Caminemos de la mano Entre la multitud Vendá pa' acá Tomamos vida ¡Uy! Llegó la bandera ¡Uy! ¡No, no, no! No, ahora Danesi está totalmente Desquiciado, hermano Ahora Danesi suele ver Nuestros videos Está totalmente enfermito, hermano No, los artistas igual Los músicos ¡Oh, amigo! ¡Qué increíble! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡No! ¡No! Le fueron a cantar El tema de la puerta De la casa No, no El video 20 de 10 Y el tema 35 de 10 Increíble 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 No sé que a mí me gusta Mucho la cumbia Me gusta mucho bailar Quiero bailar esto A mí es increíble El escribirro es hermoso Es una bestia Es una bestia Es un tipazo Pali también Debe ser un tipazo El outfit El mejor día del tipo, amigo No, la nona El cabro chico Esto es una cumbia Con toda la letra, amigo Estoy muy contento A ver Esto es parecido A Corazón Partido A Corazón Partido Lo que hizo Rey Con Callejero Fino En su momento A un montón de temas Que tiene A mí es como una cumbia sad Es perfecto Para mi gusto Es perfecto Es bailable Es recontra triste Tiene barras hermosas Es melódico Tiene todo Tiene muchos músicos Atrás talentosos Es buenísimo Me rompen Actuando Anoche 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 Bueno, gente Se fue la reacción A Palita Me acuerdo de ti Increíble La gente que me conoce Creo que vas a ver Que este tema Me va a volver loco Me encantó 37.000 de 10 Hermoso Palita, hermano Si estás viendo esto Perro Sos una bestia Te felicito Palita suele ver las reacciones Así que nada Me acuerdo de ti Amigo, para mí Posta, posta Sin chucu Sin chucu Esto si la gente Le da el apoyo que se merece Se puede hacer himno, amigo Se puede hacer himno, amigo Se puede hacer himno Porque es increíble Me encantaría Que le vaya tan bien Para que le dan un remix A esto Que le pongan ahí Un par de argentinos cumbieros Porque quiero Figurar en todos lados Pero un Salas Le iría re bien Es una persona Que es buenísimo Y ni hablar de Calle Jerofino No sé Esto se puede hacer Muy bueno No simplemente con argentinos Pero me encantó El video impecable La historia El cuento Que se contó La historia Totalmente impecable Así que toda la gente Que trabajó en este tema Hermano Nada más que aplaudirles Y agradecerles Por tremenda obra de arte Gente Hoy no es la noche Hora argentina chilenas O 6 de la tarde Hora mexicana Voy a estar reaccionando en vivo En mi Twitch Al disco de Duki Y al disco de Paglita Al disco de Duki Y al disco de Peso Pluma Que va a estar acá abajo Mi link de Twitch Así que por favor Te espero ahí Siempre y cuando No te lo quieras perder Estoy avisando en todos los videos Voy a avisar en sección de comunidad Así que suscribite Y voy a avisar en Instagram Así que si no te lo querés perder Activa la campanita acá en YouTube Seguime en Instagram Y seguime en Twitch Está todo acá en la descripción Por otro lado Estoy sortiendo 100 dólares Acá abajo Acá abajo va a decir ayuda Me recostó Tienen que agarrar Tocar el link Y registrarse amigo Nada más Traté de conseguir un contrato Lo más fácil posible para ustedes No tienen que agarrar Ni depositar Ni donarme Ni jugar al casino Nada Se registran con sus datos Y nada más No tengan miedo con sus datos Que es una página De Reino Unido Totalmente confiable Yo no los cagaría nunca Es simplemente Registrarse Nada más Me pagan por registro Y yo les voy a dar 100 dólares Si esto sale bien Así que Se registran una 10 o 20 veces Tienen que tener 10 o 20 mails Se pueden crear mails si quieren O poner de la mamá Del papá de la hermana Me mandan captura Y me lo mandan a Instagram Yo los anoto Y están contando Para participar del sorteo De 100 dólares Así que por favor Yo me con eso Por otro lado Reventen el botón de likes Yo creo que Palita No puede tener menos de 300 likes Mínimo Este tema es increíble Me volvió loco Gracias a la gente que me lo recomendó Nos vemos en Twitch esta noche O esta tarde Y sigan viendo los videos de hoy Porque voy a subir un montón de videos Así que nada Dicho esto Gracias por ver este video Nos estamos viendo mañana Un rato Y yo no estoy loco Me veo en fotos Y respiro poco Abajo del agua No puedo vivir Gracias por ver este video